¿Por qué no a la violencia? Porque la violencia es lo contrario de la paz. Nosotros queremos fomentar una cultura de la paz, queremos fomentar un desarrollo humano integral en el que la gente pueda estar en la privacidad de su casa, en la confianza de su pareja o con sus hijos, o en el espacio público sin temor. ¿Por qué no a la violencia? Afortunadamente en la Magdalena Contreras seguimos trabajando por la comunidad, esta vez trayéndoles festivales culturales y festivales contra la violencia gracias al apoyo de Conaculta. Vamos a tener un cierre de administración impresionante con más de 80 actividades, varios millones de pesos invertidos en cultura, en arte, en difusión, en fomento a la lectura, en diversas actividades que nos van a ayudar a los contraerenses. Creemos que a través del arte, la educación, la ciencia y la cultura se puede transformar a la sociedad y se puede poner un poquito más allá de lo que a los gobiernos locales nos toca. Hola, ¿qué tal banda? Yo soy Muñeco de Nana Pancha. Bueno, como Nana Pancha siempre nos hemos manifestado en contra de la violencia porque creemos que existen otros medios para poder solucionar los conflictos o los problemas en la sociedad, ¿no? y la violencia finalmente genera más violencia, más conflictos y más problemas. Hay que combatir cualquier forma de violencia en cualquier ámbito y modalidad. Yo creo que es fundamental y la música es un elemento fundamental para esto. Estamos agradecidos que se hagan este tipo de festivales porque precisamente es lo que buscamos los grandes como nosotros, recuperar los espacios públicos. Los espacios públicos son para apropiarse de ellos con la seguridad, dando garantías. Nuestra responsabilidad es que sean con seguridad, que sean en condiciones adecuadas y que los jóvenes regresen bien a su casa. Pero también contentos, que no se nos olvide que tenemos derecho a la diversión, derecho al esparcimiento y por tanto, derecho a la felicidad de todas y de todos. Queremos invitarlos para que se diviertan. Tenemos una gama de actividades impresionante. Más de 80 actividades para el diverso público. Acudan con nosotros, los invitamos, los esperamos. Contreras siempre está con las puertas abiertas. Tenemos espectáculos de calidad y somos buenos anfitriones. Los esperamos por acá.